Hoy, 18 de octubre, celebramos la fiesta de San Lucas, evangelista. San Lucas, que significa portador de luz, es quien escribió el tercer evangelio y los hechos de los apóstoles, además de ser quien más habla sobre la Virgen María. Se introdujo en la fe alrededor del año 40 sin haber conocido en persona a Jesús, pero sí a Pablo, de quien fue su discípulo. Se educó en la literatura y la medicina. Es el único escritor del Nuevo Testamento que no es israelita y dirigió el mensaje a los cristianos sentidos. En su evangelio, resalta la especial atención por los pobres, los pecadores arrepentidos y la oración. La tradición dice que murió mártir colgado de un árbol en Acaba.